Se conocían del pueblo y admiten no tener ningún problema con ellos. Eso es lo que han declarado Nicolás, el hombre al que agredieron los hermanos Walda y su mujer. Aunque sí es cierto que hace 19 años estos dos hermanos tuvieron un problema con la hija de Nicolás y Felisa, que también les llevó a juicio. ¿Han tenido usted o su familia algún problema con ellos? ¿Qué? Mi hija no hicieron de nada. La víctima ha relatado cómo ocurrió el enfrentamiento ese sábado de Mercadillo con los hermanos Walda, quienes le propinaron varios cortes con una navaja en la parte izquierda de su cuerpo. Me juntaron los dos allí y entonces se agarraron de fin y me trajo que más os tengo que darme puñaladas. ¿Quién le dio la primera puñalada? Me dieron las puñaladas aquí en el octavo. ¿Qué? Me dieron aquí en el octavo y aquí en el octavo, otros dos, siete. Y aquí me los cortaron los dos dedos. Como se cortó el otro y luego también se fue el grande. También nos va bien a cortar los dedos. A la vista también han acudido otros cinco testigos, entre los que se encuentran las hijas de la víctima, la sobrina, que fue quien le socorrió cuando llegó a su casa y llamó al servicio de emergencias, y dos vecinos que intentaron calmar a los hermanos e intentar que se alejaran de la casa. Finalmente, mañana la Audiencia Provincial de Ciudad Real dictará la sentencia de este caso.